Arabia Saudí, Egipto y Turquía expresaron su deseo de unirse a la alianza económica del BRICS. Lo informan los medios rusos citando a la presidenta del foro internacional, Purnima Anand. La representante de la entidad destaca que el BRICS propone alternativas de desarrollo económico ante las políticas hostiles de Occidente. El BRICS está trayendo a todos los países como una solución alternativa para la cooperación y el equilibrio económico en las nuevas realidades globales. Tras la crisis en Ucrania y debido a las sanciones contra Rusia, todos los países se enfrentan a la inestabilidad en el comercio y la colaboración económica. En la décima cuarta cumbre, todos esos problemas fueron planteados y las naciones del BRICS Plus abogan por el desarrollo mutuo y la cooperación. La alianza pronostica que la membresía de nuevos aspirantes no tardará mucho tiempo en ser concedida. La diplomacia rusa también confirmó los planes del crecimiento del bloque, aunque sin especificar qué países. Argentina e Irán son dos candidatos que pronto podrían adherirse al grupo. Ambas naciones ya presentaron sus solicitudes oficiales. Según comunica Pekín, Indonesia también ampliaría la geografía del bloque con la presencia en el sudeste asiático. Además, China reporta un crecimiento del flujo comercial con los miembros de la organización. En concreto, más del 14% en el primer semestre de este año, lo que equivale a más de 243 mil millones de dólares. Las transacciones incluyen la compraventa de equipos eléctricos, mecánicos, módulos solares y otros recursos energéticos.